¡Aquí están los dos mejores maripetinos de todas las chavarinas! ¡Aquí están, señoras y señores! ¡Por $10,000 pesos vamos a dar el primero a los alba! Si les gusta como bailó le dicen, se queda, y si no les gusta le dicen, fuera! ¡Así es que empiezan a bailar, cachos grandes! ¡Cachos grandes! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Primero! ¡Venga, venga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué le ponemos? ¿Algo sexy o qué? ¡Algo sexy! ¡Hay muchachas! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, muchachas? ¡No quieren nada! ¿Quieren música sexy, Pausto? ¡Sexy, sexy, sexy! ¡Fausto, música sexy! ¡Eso es! ¡Oiga, se ve bonito el elefante ahí! ¡Enseñándole la toniografía! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!